Río Paraná Aquí disfrutando un hermoso día para que la gente empiece a conocer lo maravilloso que tenemos en la ciudad de Paraná. Esto es un anhelo que hemos tenido mucho Dante con Cosita Romero y yo particularmente de tener este islote espectacular que tenemos frente para que lo disfruten tanto paranenses como turistas. ¿Los turistas ya van a poder disfrutar de todo esto? Sí, sí, hoy es una concientización gratuita para los habitantes de Paraná y a partir de mañana se va a poder cruzar, se va a cobrar 400 pesos a los menores y 800 pesos los mayores y también puede venir cualquier persona con su embarcación y tiene que pagar solamente 300 pesos. O sea que eso incluye la ida, la vuelta y el recorrido de una hora 15 aproximadamente con un guía experimentado dentro del islote. Vamos a estar saliendo a partir de las 10 de la mañana acá de la Secretaría de Turismo de la Costanera y a las 15 horas también. Así que vamos a estar yendo y viniendo, tenemos varios cruces, o sea que no hay problema la cantidad de gente. ¿Qué les explica a la gente? Nosotros somos unos turistas. ¿Qué les explicás a la gente por ejemplo cuando ya suben a esta embarcación? Bueno, con respecto a la isla, todo lo que te conté y la gente lo que quiere saber es la construcción del túnel, lo que más anhela saber, entonces nos posamos arriba del túnel, les cuento toda la historia como se hizo, también como se hizo de la isla porque esta es una isla artificial que se hizo a propósito hace 70 años atrás y también hablamos un poco sobre la pesca, sobre las playas, sobre las subidas del río, la bajante y todo eso. Muy bien, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, ahora vamos a bajar en Ilote Curupí, vamos a hacer una recorrida por dentro con Dante y con Cositas y van a poder disfrutar de estas hermosas pasarelas. Bien, tienen varias pasarelas, ¿no? Por aquí también y sobre todo, ¿cuánto es el recorrido? ¿Cuánto se tarda? Y aproximadamente 400 metros, pero la idea es continuar, así que en esta primera etapa tenemos estos 400 metros y la idea es llegar hasta el Banco de Arena. ¿Cómo se preparan para el fin de semana largo? A pleno, como todos los fines de semana largo, como todo lo que es Semana Santa, las vacaciones de invierno, hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios, ha venido muchísima gente, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero cordobeses, rosarinos y del interior del país. ¿Cómo está el río? ¿Tuvo un pequeño repunte? Sí, ahora está en un metro 45, estuvimos en menos 50, así que tenemos casi dos metros por encima de lo que estuvo en octubre y noviembre. ¿Cuánto tiempo tiene este islote y demás? Muchísimos años, ¿no? Sí, bueno, tiene cerca de 70 años, como dice Dante, esto se fue formando, hundiendo varios barcos a propósito, así se fue quedando la arena y se fue formando esta isla, que en principio tuvo 3, 5 hectáreas y tiene cerca de 14. Estamos trabajando para lo que es la Semana Santa, en una pre-inauguración de la pasarela Islote Curupí, en realidad todavía no están totalmente terminadas, así que queríamos en esta ocasión ofrecer este producto turístico para la gente que venga a visitar la ciudad de Paraná, con una alternativa más de lo que es el turismo ecológico y el turismo ambiental, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto comenzaron a trabajar en este islote? En este islote la asociación, digamos, está trabajando en el año 95, ¿no es cierto? En lo que es el proyecto de pasarelas que va a ir ahora, arrancamos en enero de este año, ¿no es cierto? Después de un viejo anhelo de la asociación de hacer este recorrido justamente para mostrar, para concientizar y para, digamos, que la gente conozca lo que es el islote y conozca la naturaleza y la diversidad de flora y fauna que hay en el mismo, ¿no es cierto? Siempre con una mirada de protectoria, por eso están muy delimitados lo que son las pasarelas, los sectores de tránsito y entonces, bueno, eso nos permite trabajar dentro del islote con la menor carga ambiental posible, ¿no es cierto? Parece increíble la cantidad de especies arbóreas que tenemos en este islote, ¿no? Muchísimas, muchísimas, la verdad que hay infinidades, en un viejo, digamos, estudio que se hizo, se encontraron más de 115 especies arbóreas, o menor o menor medida, o digamos, predominan así 4 o 5 especies, que son, bueno, los auses, aliso de río, curupíes y los ceibos y los sangredragos son las especies predominantes, pero después hay infinidades de especies más chiquitas que es increíble la cantidad que hay, hay registradas 117 especies, por ejemplo. Además de las aves y, bueno, alguna especie de fauna también que deba haber. Alguna especie de fauna, sí, sí, tenemos aquí nuestros amigables, lagartos obero, que son las iguanas conocidas de dimensiones grandes, digamos, que aparecen por aquí, y también tenemos un, hemos divisado un par de carpinchas con crías, bueno, que son más esquivas, por eso no se ven. Después tenemos, obviamente, comadrejas, hay algunos lobitos de río y nutrias, por supuesto, sí. Y especies como esta que tenemos acá, ¿qué es lo que es esto? Contame. Eso es una especie llamada salvia real o salvia de jardín, que es emparentada con la salvia medicinal, la salvia, acá hay dos especies de salvia, la común y la salvia limonada, que estamos nosotros, que son especies que se utilizan en medicina. Esta es una salvia real, que es una especie hospedadora de mariposas, vas a encontrar ahora, bueno, acá la está redondando, pero durante, cuando el sol está fuerte, está inundado de mariposas, y tiene la particularidad de que está en floración casi todo el año, así que tenemos. Ahora, uno que siempre lo vio del otro lado, nunca imaginó todo esto, uno pensaba que era un poco más chico y demás, pero es grande, es amplio, es un recorrido, ¿de cuánto aproximadamente? El recorrido, digamos, el recorrido guiado, de esta primera etapa, está en una hora, una hora veinte aproximada, el recorrido de todo el sendero, con las vivencias, con las explicaciones que le van a dar, no estamos asociados, porque en realidad no somos guías, sino asociados de la, obviamente, de la asociación Baga Redundancia, que le van contando las vivencias, la historia, los mitos del islote, cómo se formó, y obviamente, lo que es la frifauna, porque tienen un conocimiento maravilloso, por el contacto diario que tiene, no nos olvidemos que acá hay muchos hombres de río que están dentro del islote, ¿no es cierto? Así que, es un relato imperdible, porque tiene ese condimento. Entonces, en una hora, una hora, una hora y veinte, hacemos todo el recorrido de la pasarela, desde el ingreso del sector oeste, hacia el refulgado central, y después la gente queda en libertad de volver por donde vino, con los senderos demarcados, y hacer un recorrido más tranquilo, más distendido, que donde realmente sea la observación de las especies que te sorprenden a cada paso, digamos, la verdad que es un mundo maravilloso, aparte. Y esto se puede notar también la bajante del río, para nada, ¿no? Pero, ¿en algún momento estuvo cubierto todo esto? En algún momento, sí, digamos, la isla estuvo en su momento, o sea, la isla generalmente, la mayor parte del islote, está siempre con agua, digamos. Hoy hay una laguna central que está seca, pero si no siempre, la mayor parte de la isla es un espejo de agua dentro, ¿no es cierto? En su momento, digamos, allá por alguna, creciente en el año 83, estuvo casi cubierta, digamos. Estábamos en el río con un pico de 7 metros, 7 metros 20, y obviamente la isla había desaparecido, solamente aparecían las copas de los árboles allí. Nosotros hicimos las pasarelas con una cota de 6 metros 20, que es muy difícil que llegas a ese nivel, pero nos permite trabajar con seguridad y con tiempo y con previsión en lo que es los paseos por el islote, ¿sí, señor? Gente muy comprometida con el río, muy amantes de este islote, lo sienten como propios, digamos, hay un corazón puesto acá. Por eso se dio esto y por eso se dio la construcción tan rápido, tan lindo, tan efectiva de esta pasarela. Así que la verdad que un grupo lindo, a los cuales yo agradezco, obviamente estoy acá yo, pero bueno, son un grupo grande, digamos, que está de todos. Me queda una última pregunta, Curupí, ¿cómo viene un nombre? Curupí viene, el Curupí es de la isla, hace referencia al árbol del Curupí. El Curupí es el árbol que predominaba cuando la isla se formó dentro del islote. El Curupí es un árbol que está muy extendido en el islote, que tiene su nombre de un duendecito, que es de la cultura guaraní, que era la simbología de lo que es la fertilidad y la protección del bosque de ahí viene ese nombre.